¡Koare! ¡Koare! ¡Mo! ¿Nanía? Sin dudarlo Sé cuando vienes Te distingo Sin querer Hasta el fin Del océano Iría Y debería Lo sé He buscado Y buscado Aquí Y allá Buscado Y buscado Y ahí Y ¡Giltares! ¡Satosh! ¡Selena! ¡Generoso! ¿Vamos? ¡Pikachu, ¿cómo estás? ¡Pikachu, ¿no? ¡Pikachu, ¿no? ¡Suscríbete al canal!